Si quisieras, podrías ayudar, convenciendo a los fabricantes y vendedores del veneno de que hacen gravísimo daño a las gentes con su nefanda industria y su nefando comercio, organizando sociedades cuyos miembros renuncian totalmente al consumo de licores, procurando que se establezcan en las aldeas y cacerillos diversiones baratas y honestas que alejen a los campesinos de la taberna, publicando artículos o dando conferencias en que se combata la fabricación, el comercio, la guarda, transporte y consumo de las malvadas pócimas, rehusando alquilar tu casa o cualquier otra cosa tuya para ningún negocio o industria que de alguna manera contribuya al funesto consumo, negándote a servir en ninguna empresa o negocio de fabricación, venta, guarda o transporte de licores, rehusando tu alianza o ayuda a cualquier fabricante o vendedor de veneno que a sabienda del mal que hace y sin necesidad invencible de hacerlo incita en la explotación del dinero maldito, retirando tu apoyo a todo periódico, cinematógrafo o empresa de anuncios que en alguna forma contribuya a propagar el consumo de licores, trabajando para que se legisle en el sentido de restringir cada día más la fabricación, importación, venta y consumo de licores, predicando y enseñando si eres sacerdote o maestro contra el vicio de la embriaguez y contra la complicidad de fabricantes y revendedores, llevando en tu vestido en lugar muy visible una divisa que sea símbolo o protesta contra el daño que se hace al pueblo con la fabricación y venta de licores, por ejemplo una cruz de astil rojo para simbolizar el crimen y de brazos negros para simbolizar la ruina física y moral y en fin afiliándote a una grande asociación nacional que sustente y haga vivir estos principios, se considera como pecado grave contra dios, contra la patria, la sociedad y la familia, la fabricación, el comercio, la guarda, transporte y consumo de licores, se declara injusto y absurdo todo progreso o servicio público cuyo sostenimiento provenga de la fabricación y expendio de licores, se declara que el país no necesita absolutamente del dinero maldito para mantener ni mejorar ninguno de los servicios públicos esenciales, todos los servicios no indispensables deben suspenderse, reducirse o suprimirse hasta libertarse del dinero maldito, en todo caso de homicidio, lesiones, estupro, violación u otro delito grave o acto iniquo ocasionado por la embriaguez hay complicidad del que vendió el licor, la salud, el bienestar y la dignidad de la raza están íntimamente ligados al esfuerzo para estirpar o reducir a un mínimo el consumo de licores, de consiguiente los que se afilien en esta cruzada pueden con perfecto derecho adoptar como empresa estas palabras, por ti dios y por la patria, si, si quisieras podrías ayudar, tu madre que tienes niños que ya luego serán adultos, si pensaras que pueden correr la suerte de tantos desgraciados ebrios podrías ayudar, tu joven que vienes a casarte y te dispones a fundar un hogar con el elegido de tu corazón, si pensara que cualquier día el ejemplo y la vida mundana podrían hacerle caer en el vicio y troncarle en borracho podrías ayudar, tu muchacho que te embruteces en la admiración del box, cerrando los ojos al triste destino de los que te rodean, si pensaras que la criatura humana ha venido a este mundo para algo más noble que destrozarse a golpes podrías ayudar, tu hacendado, si pensaras que cada día serán más difíciles sus faenas a medida que los ebrios aumenten podrías ayudar, tu hombre que tienes a tu cargo las responsabilidades de una familia, si pensaras que un día porque la rodea un ambiente mefítico puede tornarse en foco de locura y de miseria podrías ayudar, tu afortunado que te enriqueciste con el trabajo del campesino y del obrero, si pensaras que algo debes a los hijos de los que te amasaron la riqueza podrías ayudar, tu banquero que usufructas merced a tus inmensos privilegios, el trabajo de todos, si pensaras que debes gratitud a quienes así te favorecen podrías ayudar, tu maestro de escuela que te quitas la vida ensayando inanidades y desvaríos pedagógicos, si pensaras en que esos niños que ahora educas ya mañana caerán en el ambiente del vicio que los envolverá y pervertirá rápidamente podrías ayudar, tu religioso que inventas tantos rezos, que discurres tantas funciones y ceremonias y candeleos, si pensaras que tu maestro quiere ser adorado en espíritu y en verdad en la lucha diaria y tremenda contra el mal podrías ayudar, tu hombre de pluma que más que nadie tiene su obligación porque más se exigirá a quien más se le ha dado, si pensaras que triste oficio vives con pasarte los días contando chismes, hablando sin pensar, mixtificando las ideas y desfigurando los sucesos, cuando podrías ser el guía, el faro, la sal de la tierra podrías ayudar, si todos nosotros podríamos ayudar y debemos ayudar, mas entre todos vosotras mujeres, vosotras que pretendéis emanciparos y ser dueñas de nuestra vida y realzar vuestra libertad, está muy bien, sed libres, confiar en vosotras y rechazar todas las cadenas, ya lo hicisteis y ahora que la libertad impone deberes y responsabilidades, ser libre uno no es sino ser más consciente, más sujeto al servicio de los demás, más empeñado en el bienestar y en la redención de los que sufren, más decidido a colaborar en el mejoramiento de la comunidad, ya sois libres y que, en que se advertirá que habéis realizado el advenimiento a la vida alta, responsable, generosa, consagrada a las nobles tareas de quienes saben que vivir es amar y que amar es servir, en que se advertirá, en el cabello corto, en la falda provocativa, en las orejas de loca, en el culto a las estrellas del cine y en el tango y el chigme, el troc y el fostroc, en la sempiterna lectura de necias novelas y en el bailotar del áspero tecleo de la marimba, ciertamente nadie mejor que vosotras puede ayudar, ¿por qué no lo haréis? ¿por qué no os diréis un día seamos nosotras la redentora de nuestra raza? Seamos nosotras quienes limpien los establos de agugias, quienes corten las siete cabezas de la hidra, ¿quién lo haría mejor que vosotras? ¿cómo no triunfarías vosotras? ¿qué tanto podéis en vuestros hijos, en vuestros padres, en vuestros maridos, en vuestros hermanos, en vuestros novios, en todos, pues todos se someten a vuestra dulzura y a vuestra gracia? ¿qué labor hay aquí para vosotras? oh queridas compañeras nuestras, ¿por qué no la emprendéis? un pueblo sin ebrios, un pueblo sin alienados, un pueblo sin huérfanos, trabajad con entusiasmo, con devoción, con disciplina y perseverancia, para que en nuestro país se reduzca al mínimo el negro porcentaje de huérfanos, criminales, enfermos y alienados, gracias que nos habréis libertado del brebaje maldito, del comercio maldito, de la renta maldita, del dinero maldito. ¿no valdría eso más que todos vuestros desbaneos y chichisbeos y quermeses y turnos y rezaderas y habladurías y perenne embadurnamiento y afeite y perenne cine y perenne tontera? ¿qué mejor patriotismo? ¿qué mejor belleza? ¿qué mejor religión? ¿qué más alto y bello feminismo? mujeres salvadoreñas, hermanas nuestras, somos esclavos del brebaje maldito, nos enferma y nos mata el dinero maldito y vosotras podréis librarnos y redimirnos, vosotras podéis, vosotras podéis.